Nos hemos preparado bien, como usted bien lo dice, estamos en una fase donde el tiempo entre partido y partido es poco y más que todo es recuperación, planificar algo poco para el siguiente partido y que los jugadores lleguen de la mejor manera para que puedan competir. Es un partido muy importante, fundamental para nosotros en las aspiraciones de poder tener algo de esperanza para clasificar y ante un gran rival que nos va a exigir al máximo y que tendremos que estar preparados para competir contra ellos. Nos hemos enfocado desde hace ya varios partidos en ir partido a partido, pensar única y exclusivamente en eso, no pensar más allá de posibilidades o números, sino concentrarnos en lo que representa cada partido para nosotros y tratar de ganar cada partido. Nos ha resultado bien, creo que hemos obtenido tres buenas victorias y en esta oportunidad es exactamente igual. Nos hemos enfocado en este partido, tratar de neutralizar las fortalezas del rival, ver qué podemos hacer nosotros para sacar provecho también de nuestras fortalezas y cómo podríamos de alguna manera sacar puntos de este partido. Entonces, más allá de si tenemos o no tenemos opciones, nos hemos enfocado en eso. No nos hemos enfocado en los números, sino en el partido en sí, en la parte táctica, estratégica para tratar de puntuar en este partido de visita.